México tiene al estado que más consume Coca-Cola en todo el mundo. México se posiciona como el país con el mayor consumo de Coca-Cola e investigadores comparten cuál es el estado que más consume estos refrescos. De acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, Chiapas es el estado que más consume Coca-Cola en todo México y en todo el mundo. Chiapas tiene un consumo de 32 veces más que el promedio mundial según las cifras arrojadas por el estudio. Además, el consumo medio por persona en Chiapas es 5 veces superior al del resto de toda la República Mexicana. Al 3% de niños menores de 6 meses, sus madres le dan Coca-Cola en un momento que solo deben tomar leche materna, dijo el doctor Marco Sarana, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición Salvador Subirán para BBC Mundo. Coca-Cola es el producto más disponible en los altos, de Chiapas, uno que tiene que caminar más distancia para comprar tortillas o cualquier otra cosa. Agregó, destacó que la cantidad de puntos de ventas de Coca-Cola es excesiva y sin ningún control, y los precios son reducidos hasta el 30%. La disponibilidad y publicidad de algo tan barato es tan grande y omnipresente en Chiapas ante poblaciones vulnerables que han criado una adicción que se ve como necesidad. Finalizó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!